Música Por ti mi vida doy entera, mi fe la hago presa de tus sueños La luz que alumbra mi camino, vino de ti como una seña de tu amor Abril, testigo del amor, que tu flor adornó tu corazón Yo te brindo mi cariño, por siempre hasta que el mundo deje de girar Por ti mi vida pongo en tus manos, hasta el fin de mis días y en la eternidad Por ti me ciego en darte todo, con pasión y sin medida El amor de mil colores, y ante Dios juré un día yo por ti Con pasión y sin medida, el amor de mil colores, y ante Dios juré un día yo por ti Música Oye cosa linda te digo, por ti fue por ti Por ti mi vida entregue mi corazón, por ti fue por ti Me ciego en darte todo, sin medida y con pasión Por ti fue por ti, de mil colores, tu vida a ti tengo un amor Música 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 Así, así, solo por ti, así, así me entrego todo el corazón Solo por ti, yo me doy con devoción, así, 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 así Solo por ti, te lo dedico de corazón, a ti Música 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 Así, 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 así Sin pasión y sin medida, el amor de mil colores, que ante Dios juré un día yo por ti